Consuelo de Espradez y Ángel Acosta, ellos son el Sol de la Tarde. Cada tarde te llevamos la actualidad noticiosa con la ecualidad y veracidad que necesitabas. Sol de la Tarde. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la República Dominicana. Inicia Sol de la Tarde. Sol de la Tarde. El español suyo es bueno, doña. Espanol. No, espanol. Espanol. El español de España. I am studying English. El español de España. I want to speak in English. Speak in English. Espanol. ¿Cómo era lo que decía el dominicano? I want a cup of coffee, una cucharita para mení a hilo. Ay, lee, ese chiste es muy viejo, para que tú te rías tanto. Repeat. Repeat. Mira, lee con un ataque de risa. Repeat, please. Ese era un cibadeño, que ese fue lo único que aprendió. No, no tenía por qué ser el cibado. Sí, señor. ¿Y una cucharita para mení a hilo? ¿Y de dónde vas a ir? Ay, pero ya se ha puesto mala. Bueno, señores. Buenas tardes, hello people. No lo oí bien, repítelo. El cibadeño que llegó. Le voy a pedir el café. A cup of coffee, please. Una cucharita para mení a hilo. Bien, señores. Aquí inicia sol de la tarde. Hello, doña Consuelo. Lea, no se apaba. Sí, mija. Sol de la tarde. Te voy a hacer un par de cuentos ahorita, Lea. A ver si te genera la misma emoción. Señores, al fin, al fin, al fin, la oposición, Luis Abinadero, habló de otra cosa, que no es la junta y las elecciones. Le tengo una pregunta a usted respecto de esa declaración. Ay, Luis dijo que él está dispuesto a colaborar con el gobierno siempre y cuando no siga con esa política de endeudamiento. Bien por ti, Luis. Muy bien. Bien por ti. Eso implica, doña Consuelo, de facto o de hecho, un reconocimiento por fin al gobierno. Qué sé yo, ya yo ni sé. Digo por qué. Pero al fin hablaron de otra cosa que no sea. Debe implicar un reconocimiento ya. La Junta Central Electoral, las elecciones. Aceptan que hay un gobierno. La Junta Central Electoral, las elecciones. Que la Junta Central Electoral, las elecciones. Ya nos tenían mareado, sin saber qué más. Estábamos sin sitio, sin sitio. Y la oposición también, sin discurso de nada. Así es. Y el país, mira, caminando. 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 Y lo echó para un lado, porque ven acá. Y ni caso le puedo. Y vamos a tirar a la gente a la calle. Quique, ¿dónde está la gente? ¿Qué gente, hombre? Quique, ¿dónde está la gente en la calle? Al que pueden ponerlo en la calle es a él. Ay, perdón. Cuidado. Cuidado que después dicen que estamos propiciando un golpe de Estado. Yo no propicio un golpe de Estado. Yo lo que propicio. Yo ni se lo pido ni se lo... Pero si se lo dan, que se lo junden. Mira, no, yo lo que creo que ya debe haber cambio de autoridades en todos los partidos. En el PLD. En todos. En el PRD. En el Partido Reformista. En el PUN. En todos. En todos. ¿Verdad, eh? Tiene que haber un cambio. En el de Minú. No, porque se está empezando. Todavía no lo han reconocido. Pero, hijo, pero va por el mismo camino. No, pero no lo han reconocido. Apenas tiene meses, doña. Pero va por el mismo camino todo. El de Minú es un partido emergente. Bueno, está bien. No voy a discutir contigo eso. Porque es lo mismo. Forman los partidos para sí mismos. ¿Tú te das cuenta de eso? Eso es verdad. Ah, bueno. Una estructura familiar. Familiar, una estructura familiar. Y entonces yo soy el presidente y la presidenta. Y se acabó. Y me postulan a mí. Todos. Sí, esa es la idea. Todos. Y no postulan a más nadie. Y los diputados son sus familiares, sus más amigos. O sus choferes colaboradores cercanos. Exacto. O sus personas que más trabajan con ellos. Y los diputados y los senadores. Pero este es un buen gesto de Luis. Además del gesto. Claro que sí. Yo creo que sí. Es una oposición política que se corresponde con una oposición proactiva. 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 El pacto eléctrico requiere la mano, el soporte de toda la clase política. Si el empresariado se da cuenta que la clase política dominicana sigue tan distante como está. No va a respetar a la clase política. Y se va a seguir imponiendo. ¿Por qué no hay un pacto eléctrico? ¿Por qué no hay un pacto eléctrico? Porque sencillamente la oposición ha jugado un rol equivocado en la discusión de este tema. No se ha puesto al lado del interés del pueblo dominicano. ¿Dónde se para el pacto eléctrico? En la discusión de la tarifa. Que es lo único que posiblemente le convenga al usuario, al dominicano, de a pie. No, y ya de una vez hay un sector que dijo, porque lo dijo Morrison, que ahí tengo las declaraciones que salieron. Que por cierto, Morrison dio estas declaraciones, salieron en el periódico de Santiago, de la información de Santiago. Decía, nosotros estamos en disposición de aceptar que las Catalinas sean privatizadas. No, pero era una solicitud de ellos. Claro, eso no. La participación, lo único que nosotros quisiéramos saber, nosotros quisiéramos saber qué opina la oposición de eso, por ejemplo. De ese tema particularmente. De ese tema particular. Claro, que es un tema determinante, doña. Claro. Después del gobierno invertir más de 2 mil millones de dólares. Que fue tratando de boicotear esas plantas por todas partes. Y que ahora... El sector privado. Y que ahora el gobierno anuncia que requiere una inyección de mil millones de dólares y que podría vender la mitad de las acciones de esa planta. La opinión de la oposición debe ser fundamental en este aspecto. No han dicho nada. Porque nosotros fijamos posición ya. Pero ellos no han dicho nada. Nosotros dijimos que nos oponemos a que el empresariado participe de ese escenario. Así mismo. Que el escenario está listo para una inversión del fondo de pensiones de la República Dominicana. Que no privatice lo que nosotros hemos dicho. No somos ni partido político ni oposición. Exacto. Y tenemos una posición de avanzada que no la tiene la oposición. Que a lo mejor usted está de acuerdo con nosotros. Que no se privatice, Catalina. Que no se le entrega el sector privado. Que se busquen mil millones de fondos de pensiones. Que los obreros dijeron que sí. Están todos de acuerdo. Y que no se privatice para que no sigan chantajeando a este país. Y que la riqueza que genere esa compra de esas acciones vaya en beneficio del fondo de pensiones de los trabajadores. Claro que sí. Que además de pagarse el préstamo, el beneficio, los intereses que genere esos mil millones, vaya directamente al fondo de pensiones. Al fondo de pensiones. Esa es nuestra posición. Tenemos la posición. ¿Qué ha dicho la oposición con respecto a esto? Nada. Nada. Luis, queremos hablar continuamente. Te regalamos, no te vendemos, no. Te regalamos nuestra propuesta. Te regalamos el discurso de nosotros. La propuesta de nosotros. Mira, a ver, sigue adelante con propuestas. Y ya dejen la fuñía junta que tienen a uno jarto con esa pendeja. Vámonos con ustedes, para que ustedes opinen ahora. Ahí están los teléfonos. Comunícate. 809-334-5100. 1-809-280-47. Desde el interior, sin cargos. 1-866-476-1116. Desde los Estados Unidos. Sol. Sol, la más interactiva. Ahí están los teléfonos. Buenas tardes. Sol de la tarde. Hola, cuchero. Hola. Yo lo que me río. ¿De qué oposición ustedes están hablando? No, de la oposición. El PRM que sacó un 26%, hermano. 26. Y un 10% que sacaron los demás. Claro. Hola, comando. La lluvia que está cayendo aquí en Santiago. Hacemos oposición. Ay, ¿cómo está la lluvia? Está cayendo lluvia en Santiago. Está mojado, está mojado. Pero está lloviendo duro. Sí, llueve, se para, pero sigue lloviendo. Las paredes del jardín butánico nuevo. Sí, sí. Ay, Dios mío, corazón de Jesús. Bueno, gracias por llamarnos. Si tienen situación especial, llámenos. Para saber cómo está el país. Gracias. Adelante. Buenas tardes. Sol de la tarde. Buenas. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de ustedes. También porque el dinero de fondos de pensiones, ese dinero es lo único que aparte del mundo, donde no se invierte, donde solamente está ocioso para la utilización de los fondos de pensiones. Y se están ahondando. Aquí se pensionen un millón de trabajadores. ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a querer invertir? Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado con las inversiones. ¿Tú sabes? Porque hay gente que le quiere echar mano a esos fondos de pensiones, a los locos. Eso es verdad. Pero hay que buscar dónde. En Chile. Tenemos el ejemplo de Chile. Sí. Lo que pasó en Chile, se fue la llamada, pero yo sé lo que él está diciendo. Que en Chile, cuando salieron ahora los fondos de pensiones, es una miseria tan grande que la gente se ha tirado a la calle. Buenas. Sol de la tarde. Sí, buenas. Saludos, señor. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Todo bien? Todo bien. Un poco mojado. ¿Cómo estás por allá? Todo bien, todo bien. Estamos aquí en Santo Domingo. Ah, muy bien. Yo quería hacer un comentario sobre mucha gente que ha criticado lo de la inversión en escuelas del 4%. Ajá. ¿Cómo así? Llega un momento en que esas escuelas se van a terminar de construir, digamos, ¿verdad? Sí. Llega un momento en que se van a cumplir con las aulas del presidente. Era necesario esta etapa. Era necesario. Claro, porque para tú poder tener la gente, los muchachos, las escuelas tienen que tener la infraestructura. Claro que sí, claro que sí. Llega un momento en que el Estado cumple con las aulas que necesita, prepara escuelas anteriores, las inserta en el nuevo modelo, pero el 4% todos los años y el presupuesto aumenta todos los años. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos cuartos cuando se acaban de construir las escuelas? Van a otra dirección, patrón. Ya está definido. Sí, sí, pero debe ir también a salarios, a adyacamiento, a mejorar las condiciones de los maestros, la comida de los muchachos, adecuación del modelo viejo. El recurso humano hay que capitalizarlo. Hay que capitalizarlo por eso, hay que dejar, como a veces digo, de criticar eso, porque el proceso de ahora, del blog, la varilla y el cemento, debe darse. Y en algún momento... Para poder armar la estructura y la infraestructura que se debe tener en un futuro no muy lejano. Patrón, ¿cuál es su nombre? Adán Núñez. Muy bien, Adán. Y posiblemente llegue un momento, no más de dos o tres años, en que tengamos que sentarnos a ver que más de un 4%, nosotros requerimos de un 6% para salud y educación, conjuntamente. No, porque ahora mismo 1.89, 1.92, no llega a un 2% la inversión en salud. Así mismo, así mismo. Pero es posible que pronto necesitemos tomar un 1% de ese 4%. Y que necesitamos meterle más a la justicia también. La justicia no puede seguir. No puede seguir así. En el caso de la salud también. Yo, que trabajo en ese sector, y no en el de educación, yo trabajo en el sector salud, veo con toda la parte positiva, la inversión en salud, aunque ahora mismo los hospitales estén todos en remodelación. Porque tiene que modificarse la planta física, el sistema sanitario. Pero eso está en proceso, ¿eh? Bueno, exactamente. Claro que sí. Yo trabajo ahí, ya. Yo trabajo ahí. Muy bien. Lo veo muy lento y muy desantinada la logística que han implementado de abrirse tantos frentes simultáneamente, que eso está estopeando. Bueno, vamos a... Pero va a llegar el momento donde todo el mundo se va a reír. Vamos a ver, entonces. ¿Usted está de acuerdo con que se privatice la Catalina, las plantas a carbón que se están haciendo? Vamos a ver lo que opina la gente también. ¿Qué usted cree sobre eso? Capitalización, privatización o... Privatización o qué? Inversión de los fondos de pensiones. 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 La gente está clara. Bueno, yo creo que nosotros estamos recibiendo... Luis, nombra a los asesores que te vamos a ayudar. Vamos, vamos a seguir. Nosotros tenemos ahora... Parece que tenemos un problema con el teléfono. Ven a ver, papá. Déjame ver si puedo... Cancelo. Ajá. Es que se me ha frisado, como que se me frisó el teléfono. Ahora vamos a ver. Buenas... Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señora. Yo estoy de acuerdo que el fondo de pensiones... No quiero privatización, porque eso... Está como frisado. ...de lo que tenemos con el escándalo de la privatización. Claro, claro. Tú viste el precio que estamos pagando. Nos apagan el país cuando le da la gana para cobrar. Hay una parte que sí tiene que incursionar el gobierno. Viven chantajeando al gobierno de que te apagamos el país y no nos da tal vaina. ¿O es así? Hay una parte en la que sí tiene que participar, doña, el sector privado, que es en la administración, en la operación, operación de la planta. La parte operativa, en el país hay sectores que tienen amplia experiencia en planta carbón. Yo creo que están dadas las condiciones para que ellos asuman la parte de administración, de operación de la planta. Pero las acciones deben ir directamente a través del fondo de pensiones. La pregunta, la pregunta, ay qué rico, gracias Ámbar, que nos trajeron un pedazo de pudín. Gracias, mi amor. Esa niña es preciosa. Nosotros lo que le estamos preguntando a ustedes... Hija de su madre. Hija de su madre, soy la luna, así mismo es. Nosotros le estamos preguntando. La oposición debe tener otro discurso que no sea solamente la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral. Y la trulla ahora para la Junta Central Electoral. Ya perdieron siete meses, ahora van a entrarle a la pobre Junta con que cancelen a los secretarios, cancelen a los funcionarios, que comiencen el desmonte de todas las juntas municipales del país. Vamos a pasar tres años en esa vaina. En esa pendeja. No me jodas. Cuando hay tantos temas que tenemos que discutir aquí en el país, incluyendo los fondos de pensiones, la planta de la Catalina, todo esto. No se ha sentado Julio César y ya tiene un día. Déjame ver un momentito. Un momentito, porque es que parece que le di, sinceramente, tengo como algún tipo de problema. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Ahora sí, vamos a ver. Buenas. Buenas. Ahora sí. Ahora sí. Adelante. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás? Bueno, yo lo que creo que la oposición parece que no sabe hacer otra cosa más que eso. Que está protestando y está molestando. Pero también todavía no ha visto un empresario dominicano que haya hecho una planta carbón y que sepa de planta carbón. Sí, sí hay, sí hay, sí, patrón. Sí la hay, lo hay. Muy bien. Pero parece que la planta carbón, Manuel, ¿tú estás de acuerdo con que los fondos vayan para la planta carbón? ¿Que el gobierno lo necesita? Aló, parece que tenemos, sí, parece que tenemos algún tipo de problema. Buenas. Un momentito, por favor. Es que le estoy dando aquí. Pero Manuel dice que no hay experiencia en el país. Sí la hay, Manuel. Mucha y basta. Hay muchas. Claro. Un momentito. Tenemos las dos y tablas ahí. Si son tan amables. Y han sido administradas muy correctamente durante 20, 30 años. Vamos a ver. Es que parece que se me están cayendo las líneas. Buenas. Adelante. Vamos a ver si esta funciona. Doña Consuelo. Sí, adelante. Está divertido. Usted sabe que estaba yo por el Cibao y he pasado por la presa de Tavera para mirar. Ajá. Pero la verdad, Doña Consuelo, que la gente es asquerosa. ¿Cuánta basura tiene esa presa? ¿Cuánto plástico? En base de comida, vaso. ¿Qué cosa tan grande? ¿Qué cosa tan grande? Y la tiran, todo eso lo tiran a los ríos. Pero el pobre río Jack, usted vio la foto del Caribe. No, no, yo le voy a enseñar a que yo tiré porque yo, yo, yo le hice una foto con mi celular y un día usted me dio su WhatsApp. Ah, pero mándenmela. Ahora mismo se la voy a mandar. Usted vea qué asquerosidad. Y tratándose de la presa de Tavera, imagínese lo inmenso de basura que es eso. Ay, Dios mío, ¿eh? El lago lleno de plástico, tú dices. Sí, Dios. Aló, un momentito. Aló. Aló. Señora, escúseme, fui yo que lo corté sin querer. Es que estoy teniendo como problema, déjame ver. Aló. No, esto. Sí, buenas. Aló. No. Aló. Espérate, déjame ver. Señora, escúseme, que es que tengo... Aló. En las seis. Aló. Buenas tardes, qué bueno que me comuniqué. Sí. ¿Ustedes han hecho algún comentario con la iniciativa del síndico de Santo Domingo S de poner una réplica de la Torre Eiffel ahí en la plaza de Nuestra? Ay, eso ha estado discutiéndose. Ay, qué debate más interesante. Porque realmente... Que él no sabe dónde queda la Torre Eiffel de que salió esta tarde. Cuando uno pone un monumento en honor a otro país, eso se hace cuando ya ha habido algo con ese país, un agradecimiento, un reconocimiento. Francia tiene su mérito, pero nuestra plaza de la bandera, o sea, ¿por qué? Yo no entiendo la justificación. ¿Y a dónde que ha puesto esa...? No es en la plaza de la bandera, mi amor, es al frente. Al frente de la plaza de la bandera. En un triangulito que hay... Pero la opaca. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. Es como la entrada. Es la entrada a Santo Domingo. Cuánto morbo con una cosa que no tiene importancia. Pero bien. Pero eso es... Ahí mismo, al lado de lo que ya pusieron. Él lo va a llenar de bombillo, eso. Hay una... Pero dámela la importancia a tú. Con tanta historia y cultura rica que nosotros tenemos. O sea, ¿por qué la Torre Eiffel? ¿Por qué no buscan algo? Es un símbolo mundial, mi amor. Es un símbolo. Es una recreación. Eso no tiene... En Santiago, frente al monumento, están poniendo una. En Santiago. ¿Torre Eiffel? Sí. Donde está el... Lo está haciendo la universidad Utesa. Donde está el... En construcción. Pero mira, mejor, porque yo te voy a decir una cosa. Hay muchos dominicanos que en su vida, Gris, van a ir a ver la Torre Eiffel. Yo subí a la Torre y he subido como tres veces. Que está opinando las redes. Que no, el síndico no sabe dónde queda. Pero como él, mucha gente, doña, que está opinando las redes. Y no saben lo que es eso. Ni idea tiene. Y eso es un símbolo mundial. Ni por qué se hizo ese monumento tampoco. Sí, eso es un símbolo mundial. No peleen por eso. No, hombre, eso no es importante. Sí, creo yo, digo. Vamos a ver igual si el síndico está recogiendo la basura, si limpió la ciudad. Señores, excusen, no, porque yo estoy haciendo un tollo con los teléfonos. Perdóneme, doña, en ese municipio hace falta una funeraria que está ahí abandonada de hace 10 años. Ah, bueno, pero que la hagan. Exacto, peleen por eso. Pero no por ese disparate. Buenas. ¿Cuánto tiempo perdido? Un momentito, buenas. Ay, bueno. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Aló? Mira, la verdad que yo tengo todos los teléfonos aquí como si estuvieran cerrados. Espérense, espérense. Escúsenme. Ok, vamos a ver. Buenas. Hoy yo he hecho un tollo con los teléfonos, me parezco a Pablo McKinney. Buenas. Ay, no le digas. Buenas. Doña. Dímelo. Revise rápidamente que ya le envié el video y la foto de Tabera. Perfecto. Para no tomar mucho tiempo. Gracias, mi amor. Buenas. Buenas tardes. Son de la tarde, sí. Buenas tardes, patrón. Buenas tardes. Doña Consuelo, como ustedes dicen, la gente protesta a veces de verdad que por todo. Hay gente que nunca ha ido a la Plaza de la Bandera, ni siquiera. Sí, está opinando en las redes. Mira, yo no vivo en ese municipio. Yo no vivo en ese municipio, pero camino por ahí. Sí. Entonces han tomado fotos de diferente ángulo, porque tú sabes que según tú tomes la foto, quieren imaginar como que la torrecita esa que están poniendo es más grande que la altura de la Plaza de la Bandera. Vamos a trabajar y hablar de los fondos de pensiones, vamos a hablar de la violencia contra la mujer. Ah, sí, mimo, y no tanta pendeja, hombre. Porque pusieron una torrecita, ahora todo el mundo volviéndose loca. Vamos a requerirle, vamos a pedirle a ese alcalde. Y está bonita, porque yo vi de la foto. Sí, mimo, lo que está mostrando, ni siquiera, doña Consuelo. Y le voy a decir una cosa, esa es una réplica de la Torre Eiffel. Y el que no la ha visto, la Torre Eiffel, la está viendo. Que vaya y se tiene una foto. No lo han pisado ninguno de los que están hablando. No, bien, gracias. Buenas, sol de la tarde, que nos tenemos que ir. Acuérdate que no hay mucho de qué hablar. Buenas, sí, señor. ¿Por qué el gobierno no ha dicho cuándo se van a dar doble suelo? Sí, lo dijo. Ya lo dijo, cojón. 5 de diciembre, hermano. ¿Será que tú no lo oíste? Sientes esperado que el 5 de diciembre. Que el 5 de diciembre, que al principio de diciembre, muchachos, ya lo dijo. Anunció don José Ramón Peralta. Sí, señor. Buenas, sol de la tarde. No lo gaste todo, que es muy temprano. Buenas, última. Buenas. Buenas, adelante. Buenas tardes, doña Consuelo. Saludos, señor. Merán, me saluda. Hola, Merán, adelante. Doña Consuelo. Sí. En la calle Isabela Aguiar. Sí. Aquí en Herrera. Sí. Óigame, eso está desbaratado. Esa es la verdadera Torre Eiffel. Ahí yo quiero que el síndico se esmergue. ¿Qué tiene eso ahí? Eso está todo desbaratado. Están traspasando trabajo los choferes, doña Consuelo. Ok. Un llamado a su síndico Santo Domingo Oeste, por favor. Francisco Peña, ese es un buen síndico. Hay varios temas en Santo Domingo Oeste. Hay una protesta planteada para esta semana porque ha cancelado el arcado de una gran entidad de gente. Y hay un malestar muy significativo en esa zona. La última llamadita, doña. Ok. Vamos a tomar la última llamada. Ok, pues vamos a tomar la última llamadita. Buenas. Sol de la tarde. Buenas tardes, doña Consuelo. ¿Cómo está usted? Aquí, máximamente, caramba. ¿Cómo está el patrón? Mal, mal. Bien, 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 hombre. Y habla la maestra que le dijo sobre el problema de la escuela en el 9. Sí, 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 sí. La carretera media. Sí. La cosa se ha calmado. Sí. No significa esto que no se puede dejar esa zona sin vigilar, ¿eh? Muy bien. No ha ido la policía escolar por allá. Ah, muy bien, porque nosotros no comunicamos, no comunicamos con la policía escolar, ¿eh? Con la, de la, de la, por ejemplo, del señor Pesqueira. Sí. Que tiene una buena representante de este lado. Muy bien. Se llama la capitana Mateo. Qué bueno, caramba. Muy excelente trabajo que hizo esta semana en lo que fue la, la semana vial. Muy bien, muy bien. Felicidades. Sí. Me siento orgullosa de ser mujer igual que ella. Ay, qué linda. Buena, sol de la tarde. Qué buena una recomendación. Sol de la tarde. Última llamadita. Adelante. Buena. Sí, buena, señor. En la calle Las Palmas. Hay un hoyo grandísimo, ¿eh? Espérate, que está una música aquí. Más pico, hermano. ¿Qué fue eso? Ah, ok. Ahora. Adelante, hermano. Ay, qué música más buena, carajo. Dígame, en la calle Las Palmas. Hay un hoyo grandísimo, después de Plaza Leonardo, cuando uno ve aquí para allá. En la calle, ¿dónde? Eso es en La Palma, la antigua carretera Duarte. En Las Palmas, la antigua carretera Duarte, ¿pero por dónde? ¿Eso corresponde a qué alcaldía? Sí. Eso es Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste. Mucho problema. Pero grande, pero grande. Mucho hoyo, mucho, mucho. Mucho hoyo en la carretera La Palma, antigua carretera Duarte. Yo hablo con San Francisco. Vamos a hablar con Francisco para que resuelva eso. Francisco Peña, Francisco lo resuelve. Ese es un excelente... Bueno, por cierto, los alcaldes publicaron una página sobre el cumplimiento de los 100 días y están en eso los alcaldes, incluyendo el de nosotros aquí. Luce muy satisfactorio todos los... Todos los alcaldes, incluyendo el nuestro del Distrito Nacional, don David, todos, René, etcétera, 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 Francisco, sigan trabajando, cuando son 100 días. Hicimos un comentario hace unos días del Parque de las Praderas. Sí. ¿Ya están allá trabajando? Están trabajando allá. Qué locura. Y él está arreglando los mercados, el cementerio. Que al tipo le gustan las fotos, pero resuelve. Sí. Resuelve. Don David, siga pa'lante. Sí. Terminamos por aquí hoy.